Hola, mi nombre es Marlene Reyes Perea, tengo 43 años y te saludo desde Oaxaca, México. Estudié ortodoncia hace 10 años, pero solo practicaba ortodoncia correctiva, que era lo que me habían enseñado en la especialidad. Algunos pacientes que llegaban a consulta para algún tratamiento ortopédico con una maloclusión no tan severa los atendía con los pocos conocimientos que yo tenía, pero sentía que eran insuficientes para poder diferenciar entre una y otra maloclusión. Por ende, a poder desarrollar un diagnóstico y un tratamiento eficaz. A la gran mayoría decidía esperarme hasta la ortodoncia correctiva, pero sentía que debieron haberse iniciado antes para un mejor resultado. Tenía la inquietud desde hace varios años de estudiar esta parte de la ortodoncia, pero era casi imposible. Mi familia se compone de 7 miembros, por lo que dejarlos se me complicaba, ya que la ciudad más cercana está a 3 horas de viaje, por lo que en algún momento desistía a la idea. La falta de conocimiento no te permite ver la importancia de la ortodoncia interceptiva y la importancia que es atender a los pacientes en el momento oportuno. En Facebook veo la publicación de la doctora Rayán invitando a la jornada de la ortodoncia interceptiva. Esto al principio me pareció un poco difícil, pero después de la jornada supe que el método de la doctora Rayán era bueno, eficaz y actualizado. Le agradezco su motivación y forma de transmitir los conocimientos. Muy convencida entré al diplomado intercept, donde he aprendido cosas muy importantes de manera rápida y sencilla. Yo, como muchos odontólogos que vivimos y laboramos en provincia, esta es la oportunidad de seguir preparándonos dentro de la especialidad, ya que los conocimientos son certeros, científicos e innovadores. Al principio fue un tanto difícil por el tema de la tecnología, pero gracias al equipo intercept nos llevan de la mano de una forma más amena para llegar a nuestro objetivo. En lo personal me ha ayudado llenando vacíos con respecto al tema de las maloclusiones, en edades muy tempranas. Me siento más capacitada para iniciar nuevos tratamientos más completos y con mejores resultados, basados en un buen diagnóstico y un tratamiento planificado. De esta manera, satisfacer las necesidades de nuestros pacientes, que es nuestro principal objetivo. Nunca pensé que en tan poco tiempo podríamos ampliar y aprender tantos conocimientos y poderlos llevar a la práctica, sobre todo desde la comodidad de la casa y en nuestro tiempo libre. Te invito a conocer el método intercept. Te aseguro, no te arrepentirás. Gracias equipo intercept. Gracias doctora Rayane.